Hola chicos, a ver, voy a empezar explicando un poquitito de diferencia entre el Present Simple y el Present Continuous, ¿vale? Como veis aquí en esta pantalla, en esto que he puesto aquí, que la había escrito primero en mi pizarrilla de atrás, aquí tenéis el Present Simple, que se utiliza para hábitos o cosas que hacemos frecuentemente, bueno, con cierta frecuencia actualmente, puede que sea nunca, puede que sea siempre, puede que sea a veces, ¿vale? Y para eso utilizamos los Frequency Address, como ven aquí, que son, entre otros, Always, que significa siempre, Usually, que significa casi siempre o normalmente, Often, que significa a menudo, Sometimes, que significa a veces, y Never, que significa nunca, ¿vale? Estos son los más básicos, luego hay más, pero bueno. Y tenemos algunas otras expresiones de tiempo que indican también cierta frecuencia, por ejemplo, todos los días, every day, todos los lunes o los lunes, on Mondays, que puede ser también on Fridays, on Saturdays, all Mondays and Wednesdays, ¿vale? Y vamos dependiendo. También, por las tardes o noches, in the evening, los fines de semana, at the weekend, ¿vale? Te he puesto aquí más puntos suspensivos porque puede ser algunos más. Y luego, por otro lado, tenemos aquí el Present Continuous, que se utiliza para cosas que están ocurriendo ahora. Puede ser ahora mismo, como puede ser at the moment, o now, or right now, en este momento, o justo ahora, o ahora, o en un periodo de tiempo del presente, como por ejemplo hoy. Hoy os estoy haciendo un vídeo, os estoy haciendo, eso está, quiere decir que durante el día de hoy lo estoy haciendo. Today. Esta mañana estamos haciendo gramática, por ejemplo. El periodo de tiempo de esta mañana, this morning. Este año estoy trabajando en la Andamaría del Águila. Todo el periodo de tiempo de este año estoy trabajando. This year. Este mes estamos aprendiendo la diferencia entre presente simple y presente continuo. This month. Esta semana estamos haciendo un proyecto. This week. ¿Vale? Teniendo en mente estas expresiones, sabemos cuándo utilizar el Present Simple y cuándo utilizar el Present Continuous. Muy bien. Pues continuamos. Estructura. Para el Present Simple. Para el afirmativo, sujeto, verbo, complemento. Subject, verb, object. La O es de object, que significa complemento. Le he puesto aquí un asterisco, ahora lo veremos. Negativo, sujeto, don't o doesn't, el doesn't lleva asterisco, lo veremos. Más el verbo, más el complemento, object. Para las preguntas, do o das, el das lleva asterisco, sujeto, verbo y complemento, object. ¿Vale? El asterisco. ¿Para qué personas son? Para él, he, para ella, she y para ello. Cualquier cosa que sea un objeto o cualquier cosa inanimada. It. ¿Qué le pasa a estos verbos en el afirmativo? Que se le añade una S. Excepción. Hay verbos a los que se le añade E, F. Esa es la excepción. Normalmente se le añadirá una S. Si yo tengo el verbo speak, yo digo she speaks. Después de la K, llevo una S. Si yo digo he jumps, del verbo jump, saltar, le añadimos una S. Jumps, P, S. ¿De acuerdo? Cuando se le añade E, S. Solamente si termina en S, H, como por ejemplo wash, que decimos washes. C, H, por ejemplo watch, que decimos watchies. Doble S, doble S, por ejemplo success, successies. Una X, por ejemplo fix, fixes. O una O, por ejemplo go, goes. O, en el caso de la auxiliar que hemos visto, do, das. ¿Vale? Otra excepción que he puesto aquí con doble asterisco serían los verbos que acaban en Y. ¿Qué? Si van precedidos de vocal, se mantiene la Y y se le añade la E. Como por ejemplo, perdón, se le añade la S. Como por ejemplo play. Play, place. ¿Vale? Mantiene su Y y se le añade solamente una S. ¿Qué pasa si va precedida de consonante? Como por ejemplo fly, del verbo volar. F, L, Y. Pues que cambia a I latina y se le añade E, S también. ¿Vale? Como veis aquí en el paréntesis. Fly. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues esa es la estructura del present simple. Ahora pasamos al present continuous. El present continuous se forma con el verbo to be. ¿Cómo se conjuga el verbo to be? Pues con I am, you are, he, she, it, is, we, you, they, are. Entonces, yo pongo el sujeto I, pues el verbo to be sería am. Y el verbo principal se le añade ING. Por ejemplo, I am teaching. Teach es enseñar. Teaching English. English sería el complemento. ¿Vale? ¿En negativo? Pues el verbo to be en negativo. Ahora ya no ponemos don't o doesn't. Ponemos I'm not, aren't o isn't, dependiendo del sujeto. Y el verbo de nuevo con ING. ¿Vale? Y luego el complemento. Por ejemplo, I am not teaching French. I am teaching English. ¿All right? Para la pregunta, lo mismo. No se pone be, se pone el verbo to be conjugado. ¿Cuál sería si el sujeto es I? Pues am. Empezaríamos. Am I teaching English? Yes, I am. Are you learning English? Yes, you are. ¿Vale? Asterisco, aquí doble asterisco. He puesto el spelling. Como los cambios de los verbos. Si es un verbo que acaban en, por ejemplo, arrive, que lo he puesto aquí. Perdería la E y se le añade ING. ¿Vale? Arrive, arriving. Si termina en consonante, vocal y consonante, normalmente, si es monosilábica o si en las que son de doble sílaba son agudas, quiere decir, que tienen el acento en la última sílaba, por ejemplo, BEGIN, BEGIN tiene doble sílaba, pero el acento está en la segunda, ¿vale? Pues BEGINNING, esa N final también llevaría doble, perdón, esa doble, perdón, esa doble son bisilábica, si tienen dos sílabas, pero el acento está en la primera sílaba, por ejemplo, happen, happen, esa N no se doblaría, ¿vale? Sería happening con una sola N. Bueno, y los verbos que acaban en I, E, por ejemplo, die, morir, pues se cambia la I y la E por una Y y además se le añade ING, o sea que die cambia a dying, fijaos que cambia, ¿vale? También de lie, mentir, lying. Vale. Y por último, deciros que los verbos que acaban en Y no la pierden, la mantienen. Bien, como study, mantenemos la Y y añadimos la Y, la ING. Study, study. Ok, me ha faltado decir que en el present simple, esto de aquí, de la S para los verbos, solamente sería en afirmativo, porque en negativo y en pregunta, o he puesto el asterisco, en el verbo auxiliar que ya tiene marcada la S. Entonces luego el verbo se mantiene igual en su forma básica. ¿Vale? Si yo digo she doesn't speak English, ¿vale? Yo no digo she doesn't speak, no, eso sería un error. She doesn't speak. O does he speak English? Does he learn French, ¿vale? A ese verbo, en negativo y en pregunta, no se le añade ese, porque ya está indicado en el auxiliar. Ya está aquí el doesn't o el does. Pues ya está, la diferencia está clarísima entre present simple y present continuous. No me comedáis más errores, please. Thank you very much. Bye, bye.